¿Se acuerdan que ayer habíamos dicho de Junior está buscando un defensor central con perfil izquierdo? Puede ser derecho, pero con perfil izquierdo y literal. Hay un jugador que sacó Solo Junior y es Lucas Maya. Pues se lo vi a Solo Junior. Lucas Maya nació el 23 de febrero de 1993. Juega como defensor. Juega en el Puebla de México. Mine 1'92. Usa el número 27. Después de empezar su carrera en Recende, Maya tuvo su primer periodo en Dinamarca y Malta. Antes de hacer su debut profesional en el año 2019 para el Campeonato Brasileño Serie C con Sao José. En enero del 2020, Maya se unió al Ascenso Mexicano con el equipo Cafetaleros de Chiapas. En junio del 2020, se iría a la Liga de Expansión MX con el equipo Cancún FC. En diciembre de 2020, se unió al Puebla en préstamo con seis meses. El 27 de mayo del 2021, Maya firmó permanente con el Puebla. Estando en un acuerdo hasta el año 2024, marcando un gol en el repechaje frente al Guadalajara, donde quedó 2 a 2. Y es un jugador que ha estado en Dinamarca y en Malta. Estuve preguntando por él y me dicen que es una posibilidad para el Junior. Es una posibilidad para el Junior. Obviamente, son jugadores brasileños, juegan México con el dólar. Se hace un poco complejo, pero es un jugador que el Junior tiene en la mira y puede ser una de las posibilidades. Repito, Lucas Jacques Varone Maya, nació en Porto Alegre el 23 de febrero del 93. Entonces, brasileño, juega como defensor y juega en el Puebla de México.